Y se da la partida al gran clásico, Grupo 1, premio al ensayo Cristal. Viejo querido por el centro en el primer lugar. Segundo el Farrero, tercero Ocean Class, cuarto Lacton Butler. Quinto por fuera, ¿Por qué? Sexto Ascor Prince, séptimo Bumbun Chiquibun, octavo Botticelli Soñador. Noveno Rostro Alegre, décimo Cascarito, undécimo Ashtar, duodécimo El Jardín, décimo Tercero Rich Coeur, décimo Cuarto Golden Impact. Último Stor Alec, entraron a la recta opuesta con Viejo Querido, dos cuerpos. Segundo Lacton Butler, tercera por los palos Ocean Class, a cabeza, cuarto El Farrero a tres cuerpos. Quinta por queda, igual distancia. El sexto Ascor Prince a dos, séptimo a uno, Bumbun Chiquibun, octavo Cascarito a uno. Noveno, igual distancia, Rostro Alegre. El décimo El Jardín, undécimo Botticelli Soñador en los 1.600. En los cuatro últimos lugares son para Star, Rich Coeur, Golden Impact y sigue en el último. Stor Alec a cuatro cuerpos. Viejo Querido mantiene el primer lugar con dos cuerpos sobre Lacton Butler. Tercero igual distancia, Ocean Class, cuarto El Farrero a cuerpo y medio, enfrentando la curva de los 1.300 metros. Quinta por queda, dos. Sexto lugar por fuera, Bumbun Chiquibun. Séptimo quedó Ascor Prince por los palos. Octavo Rostro Alegre. Noveno se ubica por fuera del Jardín. Décimo Botticelli Soñador, undécimo Golden Impact, duodécimo Cascarito. Antenpenúltimo Rich Coeur, penúltimo Ashtar. Último Astor Alec, girando la curva final, mantiene Viejo Querido, cuerpo y medio. Sobre Lacton Butler, tercero Ocean Class, entrando a tierra derecha. Viejo Querido por una cuarta línea, mantiene cuerpo y medio. Segundo Lacton Butler por los palos. Este va cortando distancia, tercero Ocean Class. Cuarto se ubica, Bumbun Chiquibun. Quinto Ascor Prince. Sexta por qué por fuera. Séptimo por el lado interior del Jardín. Acortó distancia el Ferrero. El Ferrero va pasando al primer lugar. Segundo queda Lacton Butler, tercero Viejo Querido. Cuarto, Ocean Class. Quinta por qué. El sexto lugar queda por el centro. Bumbun Chiquibun, faltan 250 metros finales. El Ferrero aumentó ventajas a tres cuerpos sobre Bumbun Chiquibun. El Ferrero mantiene fácilmente el primer lugar. Se adjudica el Gran Clásico, el ensayo Cristal, versión 2010, grupo 1. Ganando a Bumbun Chiquibun por dos cuerpos. Tercera por qué. Cuarto, Ocean Class. Quinto, Viejo Querido. Sexto, Ascor Prince. Séptimo, Cascarito. Octavo, Storalec.